Noticias de última hora Yo tengo la muchachita que yo quería encontrar Y ella me tiene locos con su forma de bailar Mueve la cinturita, todo se queda mirando La gente hace una rueda y ella en el medio gozando Como baila mi morel, que bonita ella es Como mueve la cinturita, como ella mueve los pies Manchi se queda mirando y el tren se vuelve loco Chino la mira y dice, Oscarito que alboroto Por eso yo siempre canto y me olvido de las penas Porque yo vivo orgulloso de como baila mi moronda Mi morel es manía de corazón ¡Qué horror! Como baila mi morena Que bonita ella es Como baila mi morena Como ella me duele los pies Como baila mi morena Como baila como goza Como baila mi morena Mi morena es la tabloza Mi morena es la tabloza Mi morena es la tabloza Como baila mi morena Como baila mi morena A mi me gusta ver mi morena A mi me gusta ver mi morena tan tabloza Como baila como goza La chica en la pista lo sigue bailando Calito en la esquina la sigue mirando Como baila Como goza Y mírala como baila Y mírala como baila Y mírala como baila Pegadina de los hombres Como baila Como baila Como goza Como goza Mi morena es la tabloza A mi me gusta ver mi morena Como baila Como goza A mi me gusta tanto Esta nena es otra cosa Yo la vi bailando Yo la vi Yo la vi Bailando Yo la vi Baila 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 Bailando Y al que se vuelve el ojo Y no la mire Dice Oscarito Calvorojo Por eso No me gusta tanto Y me olvido de las penas Porque yo vivo En el suyo Todo como baila Mi morena Ja, 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 ja